¿Qué es el presidente Gustavo Petro? Existen diferentes vertientes políticas, sin embargo, en este momento estamos debatiendo monto presupuestal, estamos debatiendo el presupuesto general de la nación, que no es para el presidente Gustavo Petro ni para el ministro de Hacienda, es para el país, es para Colombia, donde nosotros como congresistas y representantes del pueblo tenemos una gran responsabilidad. Tenemos que ser sensatos y muy responsables de las diferentes propuestas, nosotros no solo estamos para criticar, nosotros estamos para ayudar a construir. Por tanto, la invitación hoy es que evaluemos, revisemos, porque hoy tenemos esta problemática, pero muy seguramente para el siguiente periodo presidencial serán las cosas más difíciles. Y les advierto, aquí es un escenario de discusión, de debate, pero debe ser técnico, lo político, dejémoslo para otro escenario, porque el presupuesto general de la nación es de los colombianos.